A todos en todo el país, no se olvide de usar todas las medidas de bioseguridad, usar siempre el barbijo. De hecho, en Cochabamba, déjeme contarle que hay una multa de 100 bolivianos para las personas que no utilicen el barbijo. El concejal Edwin Jiménez, del municipio de Cochabamba, pide a las autoridades socializar la reglamentación del mismo. El concejal Jiménez recuerda que existe una normativa que establece una multa de 100 bolivianos para aquellas personas que no utilicen barbijos en el transporte público y otros espacios. Exige al municipio socializar esta determinación buscando concientizar a la población. Hace una semana hemos aprobado una minuta de comunicación en la cual instruimos al alcalde que se dé cumplimiento al decreto municipal que establece que en ningún vehículo del transporte público de pasajeros puede subir nadie que no esté con el barbijo, que no puede haber un conductor que no esté con el barbijo y que no tenga el alcohol en gel, alcohol al 70%. Las multas son de 100 bolivianos e inclusive si están vulnerando la norma, ese vehículo puede ser retenido hasta por 72 horas. Lamentablemente estamos viendo que la ciudadanía está descuidando el tema del uso del barbijo y esto puede ocasionar que el rebrote del COVID pueda ser mucho más letal. Hemos sacado la minuta instruyendo que el alcalde deba sacar jingles educativos de sensibilización sobre el tema del COVID y el uso del barbijo en los canales de televisión, en las radios, en los periódicos y todo medio alternativo de información. Esperemos que a partir de las siguientes horas se cumpla cabalidad con esta determinación y también está prohibido el circular sin barbijo a los peatones.